bueno amigos y amigas dibujantes y artistas hoy traemos al canal un vídeo review unboxing de esta caja de 72 lápices de colores de la marca arteza hace tiempo que quería probar esta marca ya tengo reviews en el canal y análisis de otras marcas de otras marcas como por ejemplo los castellars o los faber castell policromos pero tenía pendiente esta marca así que bueno he decidido comprar esta caja de 72 unidades y bueno la verdad es que creo que van a ser buenos ya de entrada la fabricación de la caja todo lo que es el packaging parece bueno vamos a abrirlo fijaos qué bonito que es porque abrimos y bien detrás de la tapa tenemos esto que es un código de color yo siempre recomiendo coger cada lápiz y un papel blanco y ir pintando porque estos códigos son impresos en digital y no es lo mismo es una guía pero no es lo mismo que tener pues una guía ya hecha por vosotros es decir coger los lápices y los vais vais usando los uno a uno y vais preparando vuestra propia paleta de colores bueno como vemos viene con un una especie de foam de plastiquito de protección lo retiramos y tenemos tres bandejas una bandeja por aquí una segunda bandeja aquí y una tercera bandeja aquí como veis pues hay un gran surtido de colores 72 colores que dan para mucho fijaos que colores más bonitos como este de aquí el coral a ver si la cámara se comporta perfecto fijaos qué color más bonito coral y bueno vamos a aprovechar para ver un poco cómo son estos lápices aquí hay unas marcas si las podéis ver a ver si enfoca la cámara bueno en este caso ahora ves que hay como unas cruces eso significa la resistencia a la luz con el paso del tiempo que tiene ese lápiz bueno a simple vista de un lápiz parecido a los faber castell policromos dejadme que os lo compare tengo aquí unos cuantos de faber castell y si os fijáis bueno este es un faber castell policromo pues tienen así una marquita aquí en un lado son así redondos por fijaos que por detrás son prácticamente iguales vienen bañados con el color correspondiente y bueno diría que son bastante similares fijaos que tengo dejadme que os enseño otra marca para compararlo por ejemplo aquí tengo la castellar una marca también muy buena que bueno son más diferentes como veis pues es otro eso es otra historia es diferente pero bueno las tres que os estoy enseñando castellars policromos tienen y esta salteza las dos anteriores castellar y policromos tenéis vídeos en el canal donde podéis ver su rendimiento cómo funcionan qué bien que también qué tan buenos son o si son malos o no lo podéis ver en el vídeo como digo estos de castell de artista la verdad es que me parecen muy interesantes me parecen de muy buena calidad a simple vista a la fabricación en la que están hechas bueno parece que tiene muy buena pinta así que vamos a cambiar esto vamos a quitar esto de medio y vamos a coger una hoja y con esa hoja o folio vamos a pintar un poquito vamos a testear a ver qué tal resiste esta mina si es realmente dura como pone en su descripción del producto o si es una mina que va a quebrarse como los prismacolor ya sabéis que los primacolor son buenos pero son muy endebles vale vamos a coger un folio bien pues ya estamos aquí con el folio con la hoja y con tres tonalidades de lápices de esta marca bien vamos a coger tres tonalidades desde el amarillo hasta el rojo carmín así tonalidades cálidas y bueno una cosa interesante que tiene esta marca es que como veis viene serigrafiado escrito en el producto lo que es el color que es entonces bueno está muy interesante bien una cosa que siempre hago cuando hago vídeos de este estilo es testear de dos o tres cosas por ejemplo la dureza de la mina como digo a la capacidad que tiene la mina de romperse o no a la hora de apretar y la capacidad que tienen de fusionar entre ellos los colores me parece algo súper importante tener en cuenta estos dos factores para determinar la calidad de el producto y bueno como veis ha sido nada más empezar a pintar sobre la página sobre la hoja y he quedado alucinado porque estos lápices sueltan un pigmento brutal y fusionan súper bien entre ellos y son súper duros pero no duros en el sentido de que no suelten pigmento sino duros de tener una mina dura porque fijaos que para saturar la página de apretado mucho y sin embargo la mina ha durado perfectamente o sea no se ha roto no se ha quebrado nada que ver como por ejemplo los pirma color que todo el mundo los conoce por ser muy quebradizos si la pincel de color es bueno pero muy quebradizos y sobre todo si son los falsos y pilláis ya los falsos no os digo nada bien como decía he cogido tres tonalidades las he fusionado antes sí y como estáis viendo ahora mismo en pantalla fusionan a la perfección es brutal fusionan a la perfección son súper fuertes resistentes y por suerte pues eso tienen un pigmento muy muy intenso muy bueno de muy buena calidad que permite hacer trabajos brutales de hecho estoy deseando volver a traer más vídeos en los que pruebe estos lápices junto con otros como los de la marca prismacolor o de la marca faber castell o los de castellar que son los que tengo así que en próximos vídeos veremos como digo un versus esta marca versus otro pero en serio me ha encantado esta marca sinceramente me ha sorprendido mucho porque por cierto es una marca bastante económica porque este set de 72 lápices de colores me ha costado menos de 30 euros en amazon si sois de españa tenéis los links de compra debajo en la descripción del vídeo y allí podéis comprar todos todos los sets posibles están los de 24 los de 72 48 hay algo de ciento y pico que seguramente me los compren un futuro y la verdad es que merece mucho la pena como digo yo lo he encontrado había una oferta en la que estaban en torno a 27 euros creo es cierto que al día siguiente habían subido de precio está en torno a 30 y algo pero igualmente con el precio de 30 y pocos euros me parece una marca y un producto súper bueno y muy recomendable de comprar mi conclusión y mi veredicto sobre esta marca es que sin haberlo testado mucho ya os puedo garantizar que es una buena marca y que merece la pena comprarla este vídeo no está patrocinado por la marca ni mucho menos me los he comprado yo por por mi propia voluntad con mi dinero con lo cual estoy siendo totalmente imparcial bueno realmente cuando he hecho alguna promoción también soy imparcial pero que os aseguro que merecen la pena como digo estoy deseando probarlos con otros dibujos hacer un dibujo bien elaborado bonito con mucho color y a ver qué tal bueno como podéis ver en definitiva creo que son voy a atreverme a decir que los mejores lápices de colores que he probado hasta el momento he probado aparte de toda la gama escolar he probado por supuesto los primacolor los primacolor falsos los he probado los primacolor original no los he probado he probado los primacolor falsos he probado los castellars que son muy buenos he probado los policromos de fabricas tal que son muy buenos pero caray estos me han convencido muchísimo no sé si hay una diferencia muy abismal entre estos y otras marcas en próximos vídeos lo voy a estar comprobando voy a estar poniendo a prueba esta marca los arteza con esta otra marca castellars y con esta a ver castell policromos las tres marcas que tengo ahora de lápices de colores las tres de una calidad brutal muy buena pero no sabría decir ahora cuál es la mejor creo creo que me voy a decantar por estos últimos los arteza la verdad es que me han encantado estoy todavía muy sorprendido con la calidad que tienen así que si queréis ver mi opinión en próximos vídeos de cuál es la mejor marca y los comparo pues ya sabéis seguirme suscribiros dadle un like y nos vemos en un próximo vídeo